Hasta cuando tu silencio Yo quiero saber de ti Y has metido dentro de mi pensamiento Hasta cuando tu mirada Aquí adentro en mi interior Y me cojo en poco tiempo Has llegado a mi canción Hasta cuando has decidido Robarte mi corazón Esta nostalgia de ti Me abraza Has llegado tú a mi vida No habría tiempo mejor Cuando más lo necesitas Cuando necesito yo Anhelaba tu sonrisa Necesitaba tu voz Esperaba tu alegría Y tu corazón Envolverme en tus cabellos Respirar juntos los dos Darte un beso en la mañana Bajo el cielo azul y el sol Hasta cuando vida mía Esta emoción Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! Hasta cuando has decidido, robarte mi corazón, esta nostalgia de ti me abraza. Has llegado tú a mi vida, no habría tiempo mejor, cuanto más lo necesitas, cuando necesito yo. Anhelaba tu sonrisa, necesitaba tu voz, esperaba tu alegría y tu corazón. Envolverme en tus cabellos, respirar juntos los dos, darte un beso en la mañana, bajo el cielo azul y el sol. Hasta cuando vida mía es de emoción. Hasta cuando tu silencio, yo quiero saber de ti. Oye, hasta cuando esta nostalgia por tu ausencia, que no me deja vivir. Hasta cuando tu silencio, yo quiero saber de ti. Yo, 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 vivo enamorado de tu sonrisa, tú vives dentro de mí. Hasta cuando tu silencio, yo quiero saber de ti. Te has metido dentro de mi pensamiento, negrita linda, y ahora me muero por ti. Dime cariño. Dime cariño. Dime cariño. Hasta cuando. Hasta cuando vas a seguir. Dime cariño. Dime cariño. Hasta cuando. Te mando mi destino, porque sin ti no puedo vivir. Dime cariño. Dime cariño. Dímelo, 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 te quiero tener. Dime cariño. Dime cariño. Yo quiero que me entiendas, que tú eres mi bella mujer. Dime cariño. Dime cariño. Dime. Hasta cuando. Dime. Dímelo otra vez mi amor. Dime cariño. Dime cariño. Vuelve a mi plaza, vida mía, muchachita, que te quiero tener, corazón. Dime cariño. Dime cariño.